¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mafia 3 Estamos continuando en el punto donde lo dejamos En el episodio anterior repartí una parte del distrito En eso terminó el capítulo pasado Repartimos una parte del distrito Decidí dárselo a Cassandra por beneficios propios Porque ella me iba a liberar la bazooka como arma para comprar Lo cual me es muy útil Pero resulta que el llorón de Burke se enojó Mata a Thomas Burke Presta atención, está mandando a sus tropas Está mandando a sus hombres para que me asesinen Bueno, lo que tenemos que hacer es esto Precisamente vamos a esta parte del mapa Para matar a Thomas Burke Porque se puso de nena, porque no le di el distrito Digo, ya le había dado dos Él quería un tercero, no se lo di a él Se lo di a Cassandra Y ahora se ha vuelto mi enemigo Así que tengo que matarlo antes de que él me mate a mí Así como lo están escuchando Así como lo están oyendo Amistades destruidas por el dinero Yo por eso no le presto dinero a nadie Porque así se acaban las amistades Así se acaban, rápido Rápido, hasta hace un momento me estaba persiguiendo la policía Y me doy cuenta que ahora me conocen como el varón negro Ahora todos me conocen ¿Esto qué es? Matar a Burke Ah caray, entonces, ¿qué es esto? Ah caray, espérate, espérate No, pues esta es la misión Espérame, espérame Ya me estoy pasando Es justo por acá Lo que tenemos que hacer es entrar Y masacrarlo No va a estar fácil No va a estar fácil No tengo mucho dinero que guardar Ni nada Pero Lo que sí es que le voy a hablar al mono este de las municiones ¿Y qué les...? Híjole Está fuera de alcance Es que estoy en otro territorio Ok Voy a hacer lo siguiente Voy a salirme del territorio Voy a comprar armas Y regresamos Porque así la verdad No me la rifo Así no me la rifo Ah ¿Saben qué? No se va a poder Quise salir del distrito Bueno, quise salir de aquí para poder pedir mis municiones Pero resulta que ya no me dejaron Si salgo de aquí Me dice que estoy abandonando la misión Y si la abandono Burke va a desaparecer Entonces No hay nada que pueda hacer al respecto A ver si le puedo hablar a Vito Que me mande un equipo de ataque Casi estoy seguro que no No, sí ¿O no? Sí Eso sí se pudo ¿Por qué las armas no? No, es que eso sí no puedo Porque estoy en territorio En territorio enemigo Así que Bueno Los matones de Vito Los matones de Vito Sí la arman Así que Vamos a darle Una granadita por allá Con esto me conformo Muerto Muerto Vamos, vamos, vamos Relájados No sé dónde están sus hombres No los veo en el mapa Aquí veo uno Bueno Poco a poco Me los voy a ir torciendo Poco a poco Este por qué se está subiendo ¿A dónde subes, mono? ¿A dónde subes, eh? O sea, es cobarde Estamos en guerra aquí Porque me declaró la guerra mía Así que ahora sí aguanta Todos los que van a morir Morirán por culpa De su jefe Agradezcanle a él Cuando les pregunten ¿Por qué te mataron? Por mi jefe Porque se le ocurrió Insultar al gran Lincoln Clay Por eso Nada más por ese pequeño detalle Ay, no le di De veras A ver, un poco más para allá Un poco más arriba Ahí está No, no es cierto No, no No, de hecho sí De hecho sí me lo reventé Queda uno Queda uno Queda uno Bien, muerto Estos vatos tienen rifle Cuidado que estos tipos Tienen rifle Y Hay que cuidarse De hecho Ya me mataron a mis hombres A todos y cada uno De los hombres Que traía conmigo Ya se los chutaron Así que Bueno, me voy tranquilo No pasa nada Me voy tranquilo ¿Escucho a alguien por ahí? Creo que nada más es ese ¡Ándele! Se le cayó la molotov encima ¿Qué? ¿Ya son todos? Ya son todos, ¿no? Ahí está ese puto mentiroso No queda más que bull ¿Por qué no me puedo poner A cubierto aquí? No sé, pero Bueno Una granadita ahí De aquel areo Explota ¿Ya? ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? No pienso caer solo ¿Fueste tan fácil? ¿Fueste tan sencillo? ¡Ay! No, 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 no Híjole Se me olvidó subirle el volumen ¿Se acuerdan que la partida pasada Le bajé el volumen A las cinemáticas Porque estaba sonando una música Con copyright Se me olvidó quitársela En serio, perdón, perdón Mierda A la mierda, todo Eres bueno disparando Lo reconozco Si ya sabías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora lloras Como niña? Lo reconozco Perdón Yo no quería No tenía por qué De ser así Burk ¡Ay, me duele! Sé que soy Que soy Te ves al espejo Sé quién soy Que soy Te ves al espejo Y quieres ver al hombre Que debería ser Esperas ver un reflejo Que te ayude A cambiar todo Pero desear Desear no basta Por mucho que quieras ¿Por mucho que quieras en él? ¿Por mucho que quieras? ¿En el qué? Hablamos rápido Burk En el espejo siempre Está la misma mierda Pues perdóname Burk Perdóname Siento feo En serio ¿Qué quieres que le diga a Niki? La verdad No creo que se sorprenda Ahora se quedará sola Ya sabes Lo que significa eso Quizás mejor que nadie Sé buen chico Y cuida de ella ¿Quieres? Protégela Se merece eso Ahora se quedará sola Ya sabes Lo que significa eso Quizás mejor que nadie O sea, no entiendo O sea, que ella va a ser mi mujer ¿O de qué hablas? Me la está regalando ¿No? A su hija Por lo menos Por lo menos Por lo menos, mi Burke Tienes mi palabra, Burk Chale ¿Cómo se me olvidó Subirle el volumen A la cinemática? Bueno, aquí se termina todo ¿No? Ya se murió Voy a Voy a Voy a sentarme aquí Un rato Mientras se lo carga El payaso ¿Pero qué necesidad De retarme? O sea, si ya vio que Todo lo que había hecho Por mí mismo Tienes que ser muy estúpido Para Para retar a Lincoln ¿No? No, no le convenía Ser mi enemigo Definitivamente Pero bueno Ya se murió Me saltaré la cinemática Ya en este punto Porque pues ya Pasó lo que tenía que pasar Le voy a regresar El volumen A como estaba Esto Es lo que se me olvidó Volverlo a subir Pero pues fue por la situación Esta de Del copyright Sonó una música Con copyright En el capítulo anterior Y por eso tuve que Tuve que bajarlo Es triste Ya lo sé Pero ni modo Ni modo A ver este territorio Ahora a quién pertenece ¿Cómo es posible Que siga perteneciendo A Burk? Si Ya Ya me lo chute O sea, ya debería ser mío El territorio Ya debería pertenecerme Como sea Tenemos un objetivo más Por acá Que es este Y tenemos que hacerlo Si o si Y de hecho falta todavía Este que es otro Bien Vámonos Pam, 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 pam Voy detrás del tipo de las armas Me vienen persiguiendo unos tipos Esta misión Dice que tengo que obligar Al fulano este que contrataron A que salga de su escondite Para que yo lo mate Así está la cosa Tengo que obligarlo a salir Pero Ahí está Lo volteé Lo volteé Bien Ahí está Se está escapando No, 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 no No se me puede estar escapando ¿Cómo crees que se me va a escapar este fulano? Híjole Lo malo es que viene la policía Viene la policía Y vienen todos Y no puedo perder a la policía En este momento O sea, esto está complicado, eh Me voy a meter aquí Mata a Sant'Angelo Tengo que matar al tipo ese A como dé lugar Lo tengo que matar Pero la situación es que Entre policía Y entre mafiosos Voy a tener que hablarle A los hombres de Vito ¡Ah, caramba! ¿Por qué? Es que entre la policía Hay demasiada policía ahí Bueno, por lo menos Ya no me están persiguiendo a mí Creo Ahí está Ahí está el Sant'Angelo El tal Sant'Angelo A la policía la puedo perder Sí Sí puedo Pero Me cobran Tres mil dolarucos No sé Siento que Que no hay necesidad De gastar Simplemente lo agarro Miren, en medio de todos Lo agarro, lo agarro Ahí está Lo pesqué en medio de la policía Y todo ¿Qué onda? Aunque muy valiente ¿Tú Debes de ser Negro? Me llamo Lincoln Clay Hijo de puta Neto Lincoln Clay Significa Lo mismo Ya, dale un balazo Ya Eso Así Que le duela Que le duela Por desgraciado Y racista Hombre Se Lincoln Se los dije en el episodio pasado Y se los vuelvo a decir Es el heraldo De la muerte A donde él va Nadie se salva Nadie Se va a salvar ¿Se acabó la misión? ¿De veras? ¿Qué hay aquí? Creo que hay un Playboy De este lado No Es una portada de álbum Ah, entonces no lo quiero Si no son viejas encueradas Entonces no Me llamo Lincoln Clay Ganaste Un trofeo Ahora tenemos otra misión De este lado Aquí en la parte de abajo Dice que tenemos que rescatar A un tal Álvarez ¿Qué otras misiones hay? De hecho esta es la última ¿Eh? Habla con Donovan Sobre Álvarez Ya hablamos con él En el capítulo anterior Pero la misión No la hicimos Ahora Sí la vamos a hacer No sé si esta sea La última misión O qué onda Pero si se dan cuenta Ya es lo único Que aparece No creo que sea La última misión Pero Pero bueno Vamos a ver Qué sale Vamos por Álvarez Oye pues Qué escondidito Se lo tenían Porque este es el viaje Más largo Que he hecho En toda La historia De mafia 3 Se pasaron Se pasaron de lanza Se pasaron Wow Wow Ese coche Salió volando No hombre Soy tremendo Wow ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pusieron un embrujo No Creo que esto tenía que ser de noche Ja Oscurecieron el cielo Porque esto tenía que ser de noche Ok Ya me había asustado Pensé que me habían embrujado O algo así Pero no Parece que así es la cosa Tenemos que entrar acá Me traje este coche Lo pedí Se lo pedí a Vito Porque pensé que Traía los neumáticos Ya antibalas Por De agencia ¿No? Pero ¿Quién sabe? La verdad no No estoy seguro de eso No tuve oportunidad De probarlo hace un momento Y al parecer Aquí tampoco Pam, 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 pam Pam, 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 pam Parará Parará Pum, 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 pum Híjole ¿Podrá venir hasta acá el vendedor de armas? Estoy quedando sin ninguna clase de mierda ¿Puedes echarme una mano en el bayou? Ahora voy para allí Oh, y sí viene Qué bueno Qué buena onda, mi niga Qué buena onda, mi niga Porque sí los ocupaba ¿Quieres algo de aquí? Sí, necesito la pistola silenciadora Porque al parecer aquí sí se va a requerir De un poquito de sigilo Así que vamos a sacar la pistola Esta Esta es la que yo utilizo ¿Por qué? Porque tiene más precisión Tiene más precisión que la otra Me pregunto si le puedo comprar alguna mejora No, no tengo dinero suficiente Me llevan ¡Ey! ¡Mono! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo, hombre! ¡Relájate! Me quitaron una barra de burke Cuando el burke se fue Me quitaron una barra de vida Ya tenía cuatro Y ahora tengo solamente Solamente tres Muerto Y ni quien lo extrañe Otro muerto, otro muerto Muerto, bien Ni quien lo extrañe tampoco Bien Mientras estén así de separados Creo que esto va a estar fácil, ¿eh? Si siguen estando así de separados Va a estar muy, pero que muy ¡Híjole! De hecho estos están muy cerca Esos están muy cerquita ¿Quién habla? Ok, voy a matar al que... Ok, no No hay necesidad Quería matar a aquel Pero creo... ¡Oh! ¿A dónde disparaste, Lincoln? Era ahí Era ahí Se le pasó la mano Se le pasó la mano Pero yo le apunté bien Eso de que haya disparado mal Les fue bronca de él Híjole, no, ya me vieron Ahora sí ya valió caca todo Mi sigilo Se acabó ¿Ven por qué es importante Atinarle los disparos De un jalón? Por eso es importante Atirarlos de un taco Porque si no Luego empiezan a Andar de chillones Pero ya es el último Así que no hay problema No problem Pensé que habría más Pero no Este es el último Se acabó Hay que salvar al fulano este ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Oh, sí lo están cuidando Pensé que no No dispares He venido a ayudarte Come mierdas Chupadme la pinga, cabrones Dios ¿Puedes hablar conmigo? Sí He matado a los hombres de fuera Solo quiero hablar contigo Así que voy a bajar mi arma, ¿vale? Si intentas joderme ¡Te mato! Está bien Tú eres el que quiere matarme No intentaba matarte Te estaba buscando Tu tío Te ha vendido No va a venir a por ti Mientes He hablado con él Dijo que enviaría un barco ¿Crees que es coincidencia Que nada más venir aquí Hayan aparecido esos italianos? Zarraga llamó a Marcano Y le dijo ¿Dónde estabas? Necesito un teléfono Joder, tío No te queda nadie más Marcano nunca te dejará salir de la ciudad Va a utilizarte Y cuando consiga lo que quiere Te matará Tu única oportunidad de salir de esta Soy yo ¿Qué quieres de mí? Dime dónde piensa falsificar el dinero Marcano Y estamos en paz Todo está... En un club de boxeo De Tommy Marcano Pero ya está en marcha Solo quiero saber eso Vamos No necesito más Larguémonos de una vez ¿Dónde me llevas? Sé quién puede sacarte de la ciudad Sin que Marcano te encuentre Híjole 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 Pensé que había rifle Pero es una escopeta Tengo que hacer algo al respecto Porque esto se va a poner muy peligroso Muy pero que muy peligroso Y no les alcanzo a ver bien la cabeza desde aquí Si no les daría a todos un tiro en la cabeza Bueno, ese sí lo vi Ese sí lo vi Esta mira se mueve Se mueve demasiado La quieres mover un poquito Y se mueve de más Tiene demasiada sensibilidad la cámara Demasiada sensibilidad A ver aquí ¿Cómo me saldré? Es que tengo que bajarme Si no me bajo de aquí Si no me acerco lo suficiente No voy a poder deshacerme de ellos Por acá, por acá, por acá Bien Aquí justo Aquí justo en este lugar Ahora sí, sacamos esta Y mueres Muerto Bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Muerto Bien, perfecto Vamos, vamos Y Muerto ¿La cabeza le di? Ahora sí ¿Todavía no? Ya, ahí está Ahora sí En la cabeza No le había dado Pero ahora sí ¿Quién más? ¿Quién más falta? Pensé que serían más Ahí viene uno Ahí viene uno Lo veo, lo veo Ponte a cubierto Ponte a cubierto, Lincoln ¡Ese animal! ¡Muerte! ¿Quién me está disparando? Hay uno ahí Que se está pasando de chistoso Me están lanzando granadas Así que mejor me hago para acá ¡Eso! No, hombre Si yo también tengo No crean que se me va Son los únicos Con artillería pesada Ah, pero ¿por qué? ¿Muerto? Muertos ya Esos dos Se los acaba de cargar Bien, ahí está ¡Ah! ¿Por qué tenías que ponerte A recargar justo ahí, Lincoln? Bien Ahí veo uno Muerto Otro ahí muerto Hay unos a mi izquierda Tengo que entrar por este lado Y agarrar la mayor cantidad de munición que pueda A ver si tengo suficiente Estos tipos tienen armas Como la mía Así que será bueno Así que será bueno obtener la munición que ellos tienen Porque ya se me está acabando Vamos, vamos, vamos Ocúltate, Lincoln Ocúltate Justo En este lugar Veo a alguien ahí Veo a alguien Ahí está Muerto Bien Eh, se los dije Se los dije Hay otro por ahí Pero no sé exactamente Donde ya lo veo Muerto Bien De hecho hasta le podía quitar la La cerca esa Para Para matarlo más fácil Que agarrar esto Este tenía munición de la mía Creo que no No estoy seguro Aquí está ¡Ah! ¡Mira! ¡Wow! Se lo chutó aquel mono No, pues sí la hace para disparar Sí se sabe defender ¡Qué bueno! Que hice las paces con él Porque sí sabe disparar el muchacho ¿Mi coche dónde está? Voy a tener que pedir uno Eh Aquí Solicitar un coche Vamos a pedir Siempre pido de estos de deportivos Pero quiero pedir ahora Uno de la clase exótica como este ¡De los chidos! Me van a traer uno de los perrones Mira ¡Wow! Esto se ve que sí corre Ya rápido Bájate mono ¡Dámelo! Este coche se ve que sí Que sí corre bastante Sí le alcanzaron a meter Dos, tres balazos a este mono A ver Sube Bien Y larguémonos de aquí A ver si no llegan más Ahorita que vayamos En el coche Y se pone violenta la situación Que es más probable Sí Ya sabía yo Que algo así iba a suceder Van a seguir llegando en coche Pero con este carro Va a ser difícil Que me alcancen Así que nada De qué preocuparse ¡Dales! ¡Dales mono! ¡Dales! ¡Dales! Que ya me chocaron Vámonos 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 de aquí Pero ya me bajaron Una barra de vida Hay que tener cuidado Me tienen aquí Como que cerrado El lugar Así que voy a agarrar Un pequeñísimo ¡No! Ya valió Ya valió Ese coche Ese coche Ya se lo cargó Bueno Este Puede que haya Cocodrilos aquí Así que mono No te recomiendo Que Que entres No, no, no No te recomiendo Que entres A ese Ese charco Porque así puede salir Un cocodrilo Y nos tuerce ¿Dónde están? Los veo Muérete Ah, es que Es más rápido Que mi mira Eso me choca Es En baja velocidad Es rápida la mira Pero ya en alta velocidad Es demasiado Demasiado lenta Vámonos Nos regalaron un coche Amigo Súbete Recuque a Álvarez Súbete Y vamos a seguir Con este show Bien Parece que la libramos Ya no hay matones Persiguiendome Ya estamos en la ciudad Y ya vamos Acercándonos Al objetivo Lo que no sé Si esta es la última misión Ya Bueno No esta Sino la que sigue Porque se supone Que este tipo Álvarez Me dice En donde está Sal Marcano A ver Si escuché bien Me dijo Que donde hace La impresión Del dinero Que donde es donde Marcano hace La impresión Del dinero Pero no creo Que él descuide Ese negocio La verdad Dudo mucho Que Marcano Descuide ese negocio Donde está su dinero Allí está él Es lo más seguro Y ahora Creo que tengo Que estacionarme Aquí más bien Ahí estoy Me bajo Digo si no es así Entonces Tiene que ser a pie Llegale Ah si Era a pie Tenía que bajarme Del coche Ya amaneció Otra vez Era de noche Ay se me olvidó Subirle el volumen Otra vez Que paso Se me hace que alguien Va a estar en su Ah es el padre Bien James Lincoln Necesito su ayuda Para sacar este mono De la ciudad Puede echarme la ayuda Padrecito Esta es la persona Que me decías Si es él Escuche Escuche padre Cuento con usted Para esto No puedo llevarlo A ningún otro sitio Mierda Esta bien Conozco a un jesuita En México En Nuevo México Ayuda gente En situaciones así Un jesuita Bien Bueno Pues tiene Tiene que ser ahora Marcano podría Pondrá la ciudad Patas arriba Esta bien Yo lo llamare Lléveselo Lléveselo por favor Bueno eso es lo importante No Olvidé Lo siento Olvidé Subirle el volumen Otra vez Vamos a volverle A subir el volumen A las escenas Y nada mas Se lo voy a quitar Cuando salgan Las musiquitas Esas chafas No Cuando salgan Las musiquitas Misión Mata a Tommy Marcano Oh Ahora tengo que matar A Tommy Y sal Jesuita En Nuevo México Tengo que matar a Tommy Entonces todavía No me tengo que encargar De sal Significa Que este No es el último episodio No 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 Todavía faltan unos cuantos Habla con Donovan Sobre Tommy Marcano Bien Nos vemos allá Aquí estamos A ver que tiene que decirme Donovan Sobre el buen Tommy Marcano Y como va a proceder La situación Para masacrarlo Tommy Marcano Trajo a un falsificador De Cuba ¿Verdad? Sal pasó un par de meses Intentando imprimir dinero Pero no consiguió nada De valor El color estaba mal La impresión movida De todo Necesitaba a alguien Que supiera lo que estaba haciendo Así que buscó entre sus contactos Y encontró a un tal Álvarez Y ese Álvarez ¿También falsificaba dinero Para Castro? Muchos de nuestros enemigos Falsifican dólares Joder Hasta lo hacen algunos aliados Lo siento No estaba ¿Cómo que no estaba? Solo tenías que ir Al puto faro Y recogerlo No es culpa mía Que Álvarez Se haya escapado Yo quería verlo encerrado Pero no me escuchaste Lo último que necesitamos Es que Zárraga descubra Que hemos tratado mal A su sobrino ¿Entiendes? Y luego aparece Lincoln Clay Y se lía a tiros con Lincoln Clay Lincoln Clay Estoy harto De oír hablar De ese mamón Solo es un hombre Un puto negro Estamos en la cuerda floja Tommy ¿Entiendes? Si esto se desmorona Estamos todos jodidos Bueno Todos Todos y cada uno ¿Y qué coño hago yo? ¿Y qué coño hago yo? Llorar como niña Escucha Porque no hay que ser muy listo Ese negro ha llegado Hasta Álvarez O sea que sabe Lo de las planchas Así que vendrá a por ellas ¿Entiendes? Sí En lo más seguro Así que mueve el culo A ese puto gimnasio Y protégelas Sí Claro Lo haré Esta mierda Acaba aquí Ahora mismo No la cagues No la cagues Y con eso Vas a sobrevivir Por mes Tommy Marcano Tenía las planchas En un gimnasio de boxeo Que poseía Tommy sabía que Lincoln Iría por las planchas Pero debía mantener Las apariencias En cuanto empezara A cancelar peleas Y cerrara el edificio La gente empezaría a pensar Que había fracasado No podía permitir algo así ¿Cómo pudo acceder Lincoln al gimnasio? Me hizo seguir A un tal Alcy Bennett Alcy era un estafador Que trabajaba para Sammy Hasta que lo traicionó Y lo expulsaron Del hollow Tras eso Malvivía reclutando Boxeadores Para las peleas De Tommy Si le daba El visto bueno Lincoln podría entrar Sin armar escándalo Ok Pasaré a saludarlo A ver Cómo le va la vida Diviértete Arderá como El napal Mata a Tommy Marcano Misión de la historia O sea ya matar a Tommy Directamente Sin hacer rondines De estar De hacer lo que salga Como mosca Ni nada de eso De veras aquí En una cafetería Enfrente de todos Bueno supongo Que en una cafetería Es donde Donde menos sospecharía La gente A ver ¿Tú qué tienes que decirme Mono? Que me muera ahora Si este no es Lincoln Clay Sorprendido de verme El si No no es el He oído lo de Sammy Y Elis Vaya faena Supongo que tú Saliste mejor parado Si vuelves a mencionarlos Te juro que te rajo Un canal Venga Vamos a dar una vuelta Supongo que no tengo Alternativa ¿Tú qué crees? Tú primero ¿Este quién es? Este mono Pensé que era un boxeador Con el que yo Al que yo salvé Pero creo que no es Creo que lo estaba confundiendo ¿Mi coche? Ya de la nada No tengo coche Bueno Voy a pedir otro Digo Hay que aprovechar Y pedimos uno de lujo ¿No? Este Me gusta Pídelo ¿No puedo? Ah está bloqueado Ok entonces este Va a decir ¿Qué onda? Pues a cada rata Andas pidiendo coches Lincoln Ya pórtate bien ¿No? Les hago perder Mucho dinero Pidiéndoles coches Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Así está la situación Gracias Súbale Miancy Súbale Y nos vamos de aquí No prende el coche Ahí está ya En Hollow Desde noviembre de 1962 Hace casi 6 años Lo sé ¿Me puedes decir al menos A dónde vamos? A Katia Ahí es donde Tommy Marcano Monta sus peleas ¿Verdad? Eso es Tú has estado reclutando A luchadores negros Para él Sí Genial Porque quiero entrar ¿Y eso? Si quisiera que lo supieras Te lo habría dicho Si tengo que jugarme el culo Necesito saber por qué Cobronazo Tienes suerte de estar vivo Después de lo que le hiciste a Shami ¿En serio creías Que no se iba a dar cuenta De que robaste todo ese dinero? Y pagué 100 veces el precio 6 años fuera del único hogar Que jamás he tenido ¡Ay! De todo un monstruo ¿Qué? ¿Dónde estaba? Y pagué 100 veces el precio 6 años fuera del único hogar Que jamás he tenido Dios Ni siquiera pude ir a ver A mi madre en su lecho de muerte Tomaste una decisión Y ahora te toca tomar otra Y yo hago esto Hacemos borrón y cuenta nueva ¿Podrás... ¿Intentas destrozarlo? ¡Ya cállate monó! Deja de quejarte y habla Hacemos borrón y cuenta nueva Podrás ir al hall Cuando te plazca ¡Nos vas a matar! Joder De acuerdo He oído que si ganas Conoces a Tommy en persona ¿Es verdad? Le gusta estudiar bien al ganador Y ver si es alguien A quien puede hacer salir a menudo O si solo va a sacarlo una vez ¿Dónde es? Normalmente está arriba En su despacho Uno de sus hombres Te recibirá en los vestuarios Después de la pelea Y te llevará con Tommy Vale Vale Entonces aquí estaciono Mi carrazo Porque a mí me ha ido bien Lo que sea Lo de cada quien Mi vida Ha sido buena Después de ese disparo En la cabeza Mi vida ha sido Muy pero que muy buena Hago negocios sucios Pero Pero me va bien Digo ¡Gano mi dinerito! Tengo todo bajo control ¡Mira! Hasta el estacionamiento Se metió ¿Eh? Nunca se había portado Tan amable Este Este señor De las armas Munición completa Bien Unas granadas Ya no estoy ganando dinero ¿Eh? Y eso me asusta El hecho de que ya no estoy ganando dinero Es muy pero que muy malo Yo agarre munición Aunque por lo que me han dicho Creo que no la voy a necesitar Por lo que me dijeron Creo que no se va a necesitar La munición Muy bien Regístreme Regístreme señor No traigo las armas entonces ¿No? Eso significa que me las quitaron Los vestuarios están al fondo del corredor O sea para acá ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Va a salir Tommy ¿No? En cualquier callejón Que la naturaleza Sí Ah Adelante Los dejan en los callejones Como si fueran Perros de pelea No manches Esta gente Si se merece morir ¿Eh? Y está lleno de matones Que bueno que estamos Utilizando esta técnica A ver Voy a pasar para acá ¿Cómo va? Sí Vale Vamos Vamos Ok Yo voy a cambiarme Justo por aquí Están los vestidores No hay puerta O sea que quieren verme mis partes Son unos locos Son unos locos ¿No? Que quieren verme mis partes Mientras me visto No Nos gusta dárselas a todo el mundo ¿Qué? ¿Y qué pasa si nos pillan? Seguramente lo que piensas Si así consigo volver a casa Merece la pena Pase lo que pase Tenemos que irnos Me voy a aventar una boxeada Que no me ha caído ¿Eh? Me voy a sentir Este ¿Nervioso? Valro ¿Saben quién es Valro? Like Si sabes quién es Valro Vas a cruzar esas puertas Y anunciarán tu nombre Ok Entonces te vas derechito A tu rincón ¿Y tú a dónde vas? Nos veremos ahí Esta parte del espectáculo Se centra en ti Les encanta presumir De sus negros de pelea Vamos Trozo de carne Allá voy Allá voy Chicos Allá voy Voy a entrar Y continúan las peleas Chicos El próximo aspirante Que se nos verá con Nick Boom, boom, bam Miren Un metro 82 Y pesa unos 100 kilos ¡Órale! Si está pesado ¡Es el valor Johnson! ¡Wow! Pues si estoy pesado ¿Eh? 100 kilos Yo digo que hasta pesa más el Lincoln Porque si mide 1,90 Ha de pesar como unos 120 kilos Más o menos con ese Con esa corpulencia Ahí va, míralo Ahí va, míralo Míralo ¡Oh, oh! Ahí va ¡Eso! ¡Eso! No soy bueno peleando aquí Puño contra puño Casi no lo suelo utilizar Pero De que me defiendo Me defiendo ¡Ándele! Cabezazo, cabezazo ¡Ah, caray! Que eso no va contra las reglas ¿Qué no es boxeo? Pensé que era boxeo Digo Me lo agarré a cabezazos Y así lo vencí ¿Qué? ¿Otra ronda? Eh, gánate al público Gánate al público Con cuadrado El círculo que hace No vi ¡Ah, le faltan músculos Ese mono No va a poder Ok Que no me arrincone Entendido Que no me arrincone Perfecto ¡Oh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Eso! Bloquéale Bloquéale Bien, Lincoln Bien Bien bloqueado Bien bloqueado Exacto Yo lo arrincono a él ¿Cuál que me va a arrinconar? ¡No, no, no! ¡A mí nadie me arrincona! Yo me lo arrincono a este gordito Mátalo ya Listo Se acabó Al parecer no es boxeo Del que conocemos todos Esto más bien parece La UFC Insulta al público El círculo es para insultar al público Pero digo yo ¿Para qué querría insultar al público? Acercándose al cuadrilátero Viene la bestia del vallu El destructor de River Row El campeón Enterrador Bon ¡Órale! Ese sí ya se ve más Ese sí ya se ve que tiene cabello ¿Sabes por qué lo llaman enterrador? ¿Porque entierra los capullos? Bueno, sí ¿Cómo lo derroto? Le pegas con toda tu mala leche Nada más Nada más Eso es todo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mono? ¿Qué hubo? Ahí va toda mi mala leche Toda mi mala leche Ahí le va toda Eso Eso Ahí le va toda Toda completa 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 Uno o dos Uno tras otro Uno tras otro Lo arrinconas Lo arrinconas, Lincoln Bien Eso Ya se acabó Esto es lo mejor que tienen Esto es lo mejor que tienen No, no, no Yo soy Balrog ¿Ya? ¿Tan rápido? Entonces Sí soy tremendo Gracias Gracias Me gano al público Me gano al público Para ver a Tommy Marcano ¿No? Bueno No sé si lo veo también insultándolo Pero por si las moscas Yo me voy a ganar al público Que todos me conozcan Como el destripador Sí, el destripador Johnson Eso soy yo El destripador Balrog ¿Ya? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Vuelve al vestuario A recoger tus ganancias? ¿Y tú? ¿A dónde vas? Yo Tengo asuntos que atender Algo me dice Que después de la paliza Que le has pegado a Boom Boom Puede que busque Un nuevo manager Ok Bueno Eso de Así que sabéis pegar Te has ganado mi respeto De verdad Gracias Oh Me debes de haber tomado Por imbécil Para presentarte aquí así A mí nunca me han dado miedo Los riesgos calculados Pues deberían ¡Ah! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Me delató el... ¿Me delató el negrito? Sí O no Espesa la gasolina La hace pegajosa Dejaremos que empape un poco Que se cuele por todas las rendijas Así cuando la encienda Esa mierda arderá Como si fuera Napalm Oh Ahora entiendo el nombre De la misión Pero ¿Qué tengo que hacer? Tengo que salir de aquí No voy a dejar que me derroten Tan fácil Deseta la cuerda Ok Ahí va Ahí va Voy 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 1, 2 1, 2 1, 2 Tengo que hacerlo así ¿No? Allá voy Allá voy Rápido Rápido Híjole ¿Ya me mataron? No, 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 no No me puede haber matado ¿No? ¿Cómo se te quema la poña? Rápido, Lincoln Rápido No manches Ahí va Eso Ya terminé No, hombre Le volteó El brazo No debería No debería doblarse En esa dirección ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú? Tú, chistosito Toma En la jeta Le di Justo en la cabeza ¿Quién? Se asoma Se asoma Se asoma No, se esconde De hecho es Tommy Ese es Tommy Ya es Tommy Marcano Mira la cola Ándale una violada Una violada Eso Otro en la cola Otro en la cola Perfecto No, hombre Así es como lo hacemos En mi barrio Y si agarro esta Y me vengo Y lo mojo a él En gasolina Estaría más chido ¿No? A ver Tengo que agarrar la escopeta Porque con eso De que no tengo armas Llevarme una escopeta Sería bueno Digo Todavía Después de matar A Tommy Marcano Tengo que salir De este lugar ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay una faja De billetes? Ah, pero no me la puedo llevar Es que son billetes falsos ¿No? Son billetes falsos Así que no me sirve De nada Así que esto es todo Eso es lo que parece ¿Sabes? Sal quería que fuera abogado Que entrara en un bufete Lo que fuera funcionario Haz algo decente Con tu puñetera vida ¿Comprendes? Debís de hacerle caso Lo llevo en la sangre ¿Sabes? Sí Cada uno es como es Y es tontería Darle más buenas Jódete Eso quisieras ¿No? ¿Se quema todo Incluyendo él? Pues creo que sí Bueno, óralo Ok Digo, para Para mejorar las cosas ¿No? Oye, me devolvieron mi arma Oh, qué bien Qué bien Pues es que esta es mi mochila Ándale Dos balazos en la cabeza Conforme aparecieron Qué bárbaro, Lincoln ¿Eh? Iris Lo mejor De lo mejor ¿Quién más? ¿Alguien más? Aquí hay alguien Y aquí hay otro alguien Muerto, bien Y... Hay otro alguien por aquí Ya lo veo Ya lo veo ¿Se murió? No Pero ahí sí Ahí sí está muerto Claro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está el otro? No lo alcanzo a ver Ah, ya lo veo Ahí está Y este está Ahí está en la cabeza ¿Ya eso fue todo? Mita mano Parece que sí No, ahí viene uno Salmo no Salmo no No seas cobarde Muerto 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 Bien Bien Híjole Se alcanzó a quedar a cubierto Se quedó Se alcanzó a quedar a cubierto Muerto Perfecto Necesito No De hecho no me alcanzaron a bajar mucha vida Pensé que sí me había dolido Pero siempre no ¿Dónde estás infeliz? Ya te veo Te veo, te veo Te veo, te veo Bien Otros muertos más Híjole Estos tipos se van a poner canijos Híjole Tengo que cambiar a la granada Ahí va Ahí va Granada, granada, granada Con eso No, este desgraciado Me lanzó una granada A mí Me la regresó ¿A poco te pueden regresar las granadas? Ya no sé si me la regresó O era una de él Pero Pero de que yo me quedo aquí Me quedo aquí Muérete ya Fuiste el que me regresó la granada ¿No? Híjole Ya me quitaron mi cobertura Uf ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde avanzamos? Tengo que avanzar de manera estratégica Ver de dónde vienen los disparos Vamos, vamos, vamos Corre Lincoln Corre, 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 corre Bien Justo aquí Aquí está uno Aquí está uno Muerto Bien, perfecto Yo me voy a quedar acá Y me voy a poner a cubierto Bien, perfecto Bien, perfecto ¿Eso es todo? Se acabó Vámonos Tranquilo Lincoln Te la llevas Sereno Moreno Sereno Escucho a alguien Pero creo que no me tiene a tiro Así que voy a venir a agarrar esta salud de aquí Y nos vamos Está por aquí el chistoso ¿No? Justo ahí Listo Ese era el último Casi estoy seguro Casi estoy seguro De que era el último Espero estar en lo correcto Y que no vaya a salir uno por sorpresa Bien, nos llevamos todo esto Todo lo que se pueda de munición Híjole Si faltan unos más Si faltan unos más Hay uno Bajando las escaleras ¡Ah! Hijo de su Mauser ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Hay alguien tosiendo por ahí? Yo me voy a curar Porque Esto sí me puede afectar Muerte Gracias El 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 humo me está haciendo daño Ya tengo que largarme de aquí Porque el humo me puede matar ¡Rómpela eso! No No ¡Oh! ¡Oh! Se los cargó Se los cargó Vámonos aquí Eso No, ya La regué La mandé demasiado lejos Muérete Muérete Híjole No Bien No ¡Ah! A ver A ver, a ver ¿Cómo que me la aplican, eh? ¿Cómo que me la aplican? A mí nadie me la aplica, monos Nadie Nadie Híjole, ¿viene por acá? Vienes por el lugar equivocado, chavo No te asomes ¿Qué no te enseñaron a ponerte a cubierto? ¿Qué clase de gente contratan hoy en día? Muerto Perfecto Y ahora con la pistola, eh No puedo creer que ahora lo esté haciendo bien con la pistola nada más Perfecto Munición Munición para mí Toda mía Toda mía la munición ¿Dónde están? Aquí enfrente no hay nadie, creo ¿Dónde estás, mono? Te veo Bueno, no te veo a ti Pero veo de dónde disparas Así que ¡Te veo! Ahí está, creo que ya está Más que muerto Aquí hay otro Ya debe estar muerto Ya no me se escucha puro Ni sé si los estoy matando Yo no me escucho puro Es que disparo Aquí estás tú, mono Aquí estás tú Muerte Híjole Ese se tiene que morir Sí o sí se tiene que morir ¡Eso! Se le cayó la granada Ahí ¡Baboso! Vientos Vientos huracanados Vamos bien Vamos bien Otra vez Nada más no te descuides Lincoln Por favor ¡Dale, dale, dale! Joder, no, no te asomes mejor Mejor ya no te asomes Bien 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 Ahí está en la cabeza Perfecto Vámonos Avanzándole Avanzándole Se le cayó la granada Alguien otra vez Otra vez se les volvió a caer la granada Uy Sí Vámonos Vámonos No puedo perder la policía Sí puedo Pero no debo Sí puedo Pero ahorita no me conviene Tengo que salir de la zona amarilla primero Y ya que salga de la zona amarilla Entonces sí Pido mi favor Y pierdo a la policía O sea Justo por aquí Bien Perfecto Ya estoy fuera del círculo amarillo Ahora sí Si quisiera Podría perder a la policía Y listo Pero Parece que los estoy perdiendo bien Sin la necesidad de eso Así que me voy así nada más Me voy a ir así nada más Así nada más Vamos Da la vuelta Da la vuelta Lincoln Eso Espérate Espérate Que no te alcancen No ya Voy a perder a la policía Ah no puedo En serio no puedo Por este callejón Bien Ya Ya me escapé Ahora sí Unidades No hay contacto habitual Con el sospechoso Uff Que cerca ¿Qué fue de las planchas de dinero Que robó Salmarcano De la Reserva Federal? Se las quedó Lincoln No me acuerdo Lincoln me dijo Que no podía Poner la otra mejilla Que el mundo No funcionaba así He pasado casi 40 años Intentando demostrar Que se equivocaba Pero me engañaba A mí mismo Mire como nos tratamos La compasión Es una debilidad Y la avaricia Una virtud Los pobres Se consideran Moralmente corruptos Pero se alaban Los excesos De los ricos Enviamos a chicos A morir ¿Para qué? ¿Para que alguien Gane unos dólares? Lincoln lo dijo Él tenía razón Nunca habrá otro Doctor Kim Ni Bobby Kennedy Pero siempre habrá otro Salmarcano Otro Sammy Robinson Otro Otro Lincoln Pues por lo mientras Tommy Marcano Ya Somos Crueles y malvados Mucho Mucho señor cura Mucho Mucho muy malos ¿Ya? ¿Está hecho? Supongo que ya Después de aquí Tenemos que irnos Directamente por sal ¿No? Ahora ver ahorita ¿Qué me dicen? Distrito Distrito ¿No? Sí Hay que dividir distritos Aquí la situación es ¿Quién se va a poner de nena? Espero Que no se busquen problemas Nadie nos puede detener La ciudad es nuestra Lo sé hermano La última vez acudiste a mí Pero sigues con dudas Te preguntas cómo una mujer Sigue el ritmo de los hombres En este mundo Pues fácil Con un montón de putas balas La última no me salí Con la mía Hice lo que me pediste Y todavía Nada Podré superarlo Pero Si me das este distrito Seguro que se me pasará antes Ajá He estado a tu lado En todas tus decisiones A ver No tienes ni idea De cuánto llevo soñando No lo pienses más Lincoln Híjole Te he apoyado siempre Cuando podría haberte vendido A Marcano Si 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 se lo doy a Cassandra Las cosas continúan Normal Sin cambios O sea Vito si aguanta No El si aguanta El no es chillón El No pasa nada Tenemos mucho trabajo Por delante hermano Esto está genial Sé que perder a Burke Fue difícil Pero a veces La gente hace todo lo posible Para boicotear Su propia felicidad Hiciste todo lo que pudiste Lo admito Tenía mis dudas Pero ya no Has cumplido Lo que habías prometido Y tengo suerte De compartirlo Disculpa un momento Tengo algo que decir Tú y yo Sabíamos que no era fácil Y que Tendríamos que afrontar Ciertas pérdidas Y lo hicimos Solo hay que pensar En como coño Mantener lo que tenemos Preferiría controlar Más negocios Y cuando digo más Quiero decir Todos Pero joder Esperaré a que Estiréis la pata Tenéis que solucionar Vuestras mierdas No es el espectáculo De Vito y Cassandra Tenemos que ponernos De acuerdo Porque pronto Aparecerá alguien E intentará acabar Con nosotros Se lo tuve que dar A Cassandra Porque si se lo hubiera Dado a Vito Aunque me iba a dar Una mejora Para mis coches Cassandra se hubiera Largado Se hubiera ido a chillar Y la hubiera tenido Que matar Y la verdad No tengo intención De matarla No quiero Es amiga Es mi amiga No quiero tener que matarla Y Vito como él Se aguanta Porque él es hombre Él es macho Así que Con él no hay problema La última misión Creo que es esta Mata a Salmarcano Ve con Donovan Para encontrar a Salmarcano Ya esta es la última misión Y terminamos Mafia 3 Creo No se No se vayan a perder El capítulo que sigue Porque probablemente Sea el final De Mafia 3 Por fin Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Dejar el like En la parte de abajo Es totalmente gratis No cuesta nada Con eso Pues sigues apoyando La serie Muchas gracias A todos los que siempre Dejan su like En la parte de abajo Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Necesito un coche aquí Me dejaron una pata Me dejaron una pata Y yo necesito Un coche De clase exótica Y se me antoja este Estoy en el vallo Y necesito transporte Sí Ahora mismo te lo doy Gracias Que amable A pesar de que maté A tu jefe Burke Te sigues portando Muy buena onda Estos si son coches De lujo Y no mensajes Aquí está el coche Gracias Gracias